taxistas san pedrano se encuentran molestos por una multa que les están aplicando esto las autoridades municipales san pedranas de alrededor de 5.000 lempiras fíjese que nosotros el problema en que estamos es que nosotros no aguantamos ya las multas que los hacen si los agarran a nosotros digamos fuera de nuestra ruta habla la prensa también habla de una multa que nosotros dicen que no queremos pagarnos esa multa si nosotros la pagamos anual verdad es la multa de circulación es esta es esta multa que yo ando aquí esta multa en la que nosotros pagamos que la de 500 lempiras a la que nosotros estamos estamos peleando son las multas que los ponen a nosotros cuando los agarran afuera de nuestra ruta qué pasa que nosotros el cliente el cliente que nos traemos por lo menos digamos que van para la terminal viene de nuestra colonia y son personas que a nosotros los piden por la confianza va por la confianza que es de la misma colonia nosotros salimos a hacerla salimos a hacer la 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 carrerita y no es de tanto dinero son 100 lempiras 120 lempiras los que nosotros cobramos por esa carrera ellos esperan que las autoridades puedan solucionar el mismo ya que ellos sólo buscan ganarse la vida como del lugar con la opinión cámara sector mejibar les informó román paz noticias